A continuación te leeré Los tres cerditos de la India, texto de Guía Rizari e ilustración de Valeria Valenza. El lobo merodeaba en el espeso bosque. Los árboles eran tan altos y gruesos que apenas podía verse el cielo. El lobo estaba de pésimo humor, hablaba solo y resoplaba, sacudiendo su cabeza oscura. No es posible, decía. Desde que hicieron aquella sosa historia, no puedo poner nada entre mis dientes. Pateó una piedra y continuó. Los tres cerditos de aquí, los tres cerditos de allá, qué buenos son, qué inteligentes son. Arrancó una flor y la mordió feroz. Gracias a ellos todos han construido casas robustas y ningún animal confía en mí. Caminó un poco por el bosque y cuando se cansó, se apoyó en un tronco. Pensaba en una solución. ¿Qué hacer? ¿Qué comer? ¿Cómo convencerlos? De repente dio un salto. Había tenido una idea formidable. Los cerditos de por ahí conocían su fama y desde muy pequeños habían aprendido a tener mucho cuidado, pero tal vez con los de otro país podría funcionar. ¡Sí! Recordó entonces que al lado vivían tres cerditos de India. Ellos seguramente no conocían la tonta historia. Y entonces se dirigió a sus casitas y al poco tiempo tocó la puerta de la primera. Era una chocita hecha de barro y paja con un techo de hojas secas. ¿Quién es? Respondió una vocecita aguda y descuidada. ¡Soy un vecino! La puerta se abrió y una nariz contempló al lobo. Después el cerdito de India desapareció y volvió a la puerta con algo en la mano. ¿Qué es? Preguntó el lobo. ¡Una resortera! Respondió el cerdito de India. ¿Y cómo funciona? Preguntó el lobo curioso. ¡Ah sí! Explicó el cerdito de India, mirándolo y lanzándole una gran piedra. El lobo cayó hacia atrás. Entre los ojos le salió un gran chichón, grande como una mandarina. Cuando se recuperó, no había perdido el ánimo. Encontró la segunda casa, hecha de leña y arbustos y tocó. ¿Quién es? Respondió una voz incrédula e impaciente. ¡Soy un conocido! El cerdito de India vio la nariz del lobo y volvió a la puerta con un aparato extraño. ¿Es algo peligroso? Balbuceó el lobo retrocediendo. ¡No! Está cargado con pulgas. Respondió el cerdito de India con una sonrisa y después disparó. El lobo se revolcó en la hierba. Le dio una comezón irresistible. Se rascó con tanta fuerza que se arrancó trozos de pelo. Al rato, la comezón paró y el lobo recuperó su tradicional coraje. Delante de él estaba la tercera casa, hecha de rocas y piedras. El lobo respiró y avanzó. ¿Quién es? Respondió una vocecita decidida y audaz. ¡Soy un amigo! El cerdito de India apareció con un objeto extraño en la mano. ¡Qué lindo bolso el que tienes! Dijo el lobo a manera de cumplido. ¡No es un bolso! Respondió el cerdito de la India, irritado. ¡Es una red! Y la lanzó hacia el lobo, aprisionándolo. En ese momento, el cerdito de India llamó a sus hermanos con un silbido largo y moderado y juntos comenzaron a amarrar al lobo. Después lo llevaron hacia unos cubos de pintura y pinceles. El lobo estaba aterrorizado, pero se atrevió a decir, ¿qué van a hacerme? Y para responderle, los cerditos de India sumergieron los pinceles en los cubos y pintaron al lobo. Le dibujaron grandes lunares rojos, líneas verdes, mariposas verdes y azules, corazones graciosísimos y después nubes y florecitas. Al final, contemplaron su trabajo con expresión de satisfacción. ¡Es lobo! El lobo estaba sorprendido, pero todos aquellos cumplidos le agradaron. Así, cuando los tres cerditos de India lo liberaron, fue al río a mirarse. Admiró todos esos colores vivos y aquellas formas y se encontró bellísimo. Era mejor que un arcoiris, era mejor que un prado florido. No le importaba lo que dirían en el bosque. Un lobo como él nunca, pero nunca había existido. Fin. Este cuento ha terminado.